Impulsar la movilidad eléctrica y un plan de ahorro de combustibles, especialmente en el transporte, son respuestas adecuadas ante el aumento de los precios del petróleo. Víctor Bautista analiza el tema en dos minutos. Buenas noches, Víctor. Sí, muchas gracias. Saludos. Respecto al aumento de precios de los combustibles, que impacta en toda la cadena de producción y de suministro, es poco lo que se puede hacer. Se trata de un factor externo no controlado por la República Dominicana que es importadora neta de hidrocarburos. Particularmente, no creo que el gobierno pueda ceder mucho en la carga tributaria que tienen los combustibles, sobre todo en momentos en que se caen las recaudaciones. Marchar contra los márgenes en la comercialización podría ser un camino muy complicado, aunque no imposible. El tema no se resuelve llevando funcionarios al patíbulo de la opinión pública por haberse acogido en el pasado a un discurso que tenía mucho de política y poco de racionalidad. Los políticos suelen jugar mucho con las emociones masivas de coyuntura para montarse en olas populistas, pero la realidad siempre se impone. Esto deja una importante enseñanza a quienes les ha tocado ahora estar en la oposición. Señores, hablen y escúchense. Más que diluirnos ahora en un debate estéril tratando de ajustar cuentas contra Bisonó o Paliza, deberíamos estar ocupados de lo siguiente. Un Plan Nacional de Uso Racional de Combustibles, con vistas en el control de las estupideces en el tránsito de vehículos. Asumir la movilidad eléctrica como política de Estado, desarrollando a su vez como base las energías renovables. Claro, los efectos no se verán en el corto plazo, pero estaríamos dando pasos importantes para que la economía pueda vadear adecuadamente los vaivenes de los precios del petróleo. Hasta la próxima.